Hola cari guapi, somos Jota y Lora y esto es... Retodonetes Retodonetes Yo no quiero hacer retos, siempre voy a perder yo Mira, yo digo que hoy igual ganas Pues yo creo que no No sé Oye, ¿y quién gana el reto qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿cuándo me traes un compañero? Que estoy a todo de trabajar Pues eso, vamos a traerte un compañero Mira, vamos a traerle un compañero para Teddy, ¿vale? No sé si os acordáis del vídeo de Comprando Alconsum, ¿vale? El que gane, el que gane nos dirá Presentará el nuevo compañero de Teddy, ¿vale? Y de Chocoperro Y de Chocoperro y de Dick, ¿vale? Vale, nuestro compañero, ¿vale? Otro concursante más Otro concursante más, ¿vale? A ver Eh... Os acordáis que en lo de Consum había cuatro para elegir Cuatro para elegir ¿Vale? Pues bueno, mientras hacemos el reto Podéis intentar averiguar cuál de los cuatro hemos pillado, ¿vale? Y os lo enseñaremos Bueno, pues... ¿Reto donetes? Pero bueno, ¿qué va el reto? Pues se supone que hay ocho donetes y de esos ocho dos pintan lenguas Oh, pintan lenguas Y supongo que pintarán verde Vale, la cuesta hasta al que le toque menos pintalenguas es el que ha ganado, ¿no? Vale Claro O sea, si te pintan la lengua, me la asustas Ya pierdes No, igual se ha tocado uno a ti y uno a mí, ¿eh? ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos comiendo, ¿eh? Lo echamos a suerte, si nos toca una de cada Tú vas pillando a uno No hay que investigar mucho, ¿eh? No Como la ruleta rusa, no No investigues No, no puedo investigar Ese tiene pinta de que... ¿De qué? De que toca ¿Ah, sí? No sé Mira, la cojo yo primero Venga, la cojo primero Pues lo dejamos al final, si piensas que es el último Oye, no tendría que haber dicho nada Bueno, eh Voy cogiendo tú uno también, ¿no? Bueno, va, entonces ¿qué hacemos a la vez? Pero pone que tiene que pintar la lengua, ¿no? Bueno ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué puta! Vale, yo ya estoy perdiendo, ¿eh? ¡Bien! Bueno, ya... Oye, ya... Esto se puede limpiar Es que ya ha perdido, ¿no? No, no, no... No, no, no... Claro Es verdad A ver, va, a ver si te toca a ti otro No, mira a ver si... No, yo no, eh... Bueno... Coge tú otro No he perdido que te lo acabes entero A ver... Bebe agua A ver si te se pasa A ver, a ver, a ver si se me pasa, va Voy a beber agua ¿Vale? El primero que pillo... ¡No! ¡La suerte ha cambiado, sí! ¡Tu suerte ha cambiado! Y co... No, pero no se nota nada, ¿no? No se nota nada, ¿no? No se nota nada No, no se nota nada No se nota Primero que cojo... Es que no se va... No se va... No se va... No se va... Pero tú ya habías elegido uno, ¿no? Yo tengo otro A ver si a ti se te pinta la lengua Elijo este... Uy, este no lo dijo A ver... Este... Bueno, no lo sé ¿Te sabías algo raro? No Pero nada ¡No! ¡No! Y de momento creo que no me ha tocado otro, pero bueno ¿Y cómo lo sabemos? Oye, coge tu primero El otro El próximo De momento ya pido yo, directamente Pues, pues Uy, uy Ahí hay que uno que... No se... Este lo habíamos dicho que... Va... No voy a arriesgar ¿Te arriesgas? Sí Yo cojo este otro, va Es que encima son pares, ¿no? Sí Uy, uy Creo que te ha tocado un poco, ¿no? Sí A ver, a ver Sigo comiendo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues nada Vaya reto, tendrían que haber diferentes, ¿no? Ya ves Falta aquí a uno, ¿no? Para desempatar Bueno, pues... Mira, vaya reto de mierda, ¿no? Vamos a jugar a tierra, papel o tijeras, venga ¿Qué? Venga El mejor de tres ¿El mejor de tres? Tierra, papel o tijeras Tierra, papel o tijeras Tierra, papel o tijeras Tierra, papel o tijeras ¡Ah! Bien Vale Tierra, papel o tijeras Joder, ya está ¿Y has ganado? Ya has ganado tú ¡SIEMPRE GANO! Ja, siempre gano Siempre gano, siempre gano ¿Qué gano? Bueno Eh, vamos a presentar a nuestro amigo Bueno, está divertido Bueno, ¿cuál pensáis que hemos pillado, eh? ¿Cuál pensáis? ¿Cuál pensáis? Mira, os lo vuelvo a enseñar Tomate, piña, kiwi, naranja Tomate, piña, kiwi o naranja ¿Podemos desvelar el nombre? Vale, va, para que lo podáis adivinar Se va a llamar... ¡Gaspacho! ¡Gaspacho! Ese nombre es donde lo ha sacado Pues no lo digo porque si no... De los fritis Porque es una piña fantasma Así no parece mucha piña, pero... Ah, soy la piña Soy la piña Eh, espera Hola, soy la piña Ah, soy la piña Eh, yo no lo tengo verde, eh Es un poco Vale, mira, a ver, no hemos dicho los precios, eh Es verdad Yo quiero los precios Vas a ver el paquete Y... Ah, el paquete tiene las cosas Y donde... Y donde podría estar... Mira, esto lo encontré en el más y más, vale El más y más, a 1.79 Vale, y después donde más lo he encontrado? En Carrefour, en Carrefour En Carrefour, en Carrefour En Carrefour, en Carrefour En Carrefour En Carrefour Bueno, pues ya sabéis Ya los veremos, pero... No seáis dos porque si no, no puede ser Pero hacéis el reto con uno Claro No, con tres Con tres Ah, que tres paquetes dices Ah, vale, no... No, con tres personas pero si a... A dos les toca... Bueno, claro, la que no le ha tocado nada, esa gana Claro, correcto Tres personas mínimo Bueno Un poco tan que es todo el reto, eh Bueno, dice que te hagas una foto con pintada la lengua Y la subas a no sé dónde, eh Para ganar el... El viaje de Rimera Baña para cuatro amigos Me cabe muy bien al nuevo amigo Ah, soy gazpacho ¿Cuándo va a venir Mochilo? No, pues no, Mochilo no viene, eh Gazpacho Y tampoco tenemos a Pincho Besitos hibre, chocoperro ¡Chocoperro! Bueno, chicos Aquí queda el reto, ¿no? Aquí queda el reto Así que si os ha gustado el vídeo, dadle a Me gusta Si no os es cari guapis, suscribiros Compartid el vídeo por todas las redes sociales Salidnos a nosotros en nuestras redes sociales Activad la campanita para que no se os pase ningún vídeo Y hasta luego, doneteros ¡Hasta luego, doneteros!